sweet flow estamos en la casa competición de twerk y dembow vale la que quiera ganar premios hay al primero sudadera camiseta short double cup segundo camiseta short double cup de ser double cup sorteo de bono descuento no pica del tete hardes clothing los que nos mandan todas las averías de wifi y todo vale hay bono descuento y esto como va la vaina subir un vídeo moviendo con el twerk o dembow un tema de los míos el buce activado el iphone el que queráis lo que queráis etiquetáis a mi veo de hardes clothing me etiquetáis a mi y ponéis el hashtag hard twerk o hard wifi vale a mi veo tenéis que seguir el hardes clothing a mi no hace falta meter la bucea a mi bicholeta vale he dicho vale nos vemos por ahí o algo de ahí el cuadro está aquí o aquí fijo